¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias salgan! ¡Hombres! ¡Lo mismo! ¡No pues bueno! ¡A ver! ¿Alguien? ¡No, ya! ¡Fuera Luz! 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 ¡Que me caiga! ¡Que me caiga! ¡Oh no! ¡Que me caiga mi vida! ¡Fuera Luz! ¡Est va a grabar! ¡If! Estamos en elありがとうございます ¡Pasa la cabeza! No, no hagan eso nunca Muy cursi además Horrible, horrible Y aparte la chava no se ve, va muy agachada A mí una vez me lo hicieron y me dio gusto cuando me lo hicieron Es hombre, es hombre Es hombre, va con la chava, va con otra ¡Bravo! ¡Bravo!